... Hace 125 años, España vivía en el régimen de la restauración. Reinaba la regente María Cristina, guiada por la sensatez y el equilibrio. Era un tiempo en el que gobernaban, mediante pacífica alternancia, el Partido Conservador y el Partido Liberal. En abril de 1886, y con la intención de impulsar la vida económica española, se aprueba el decreto fundacional de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Son herederas naturales de las lonjas, de los antiguos consulados del mar y de las universidades de mercaderes y navegantes. Y la primera en constituirse es la Cámara de Comercio de Bilbao. Detrás vendrían otras. Acababa de echar a andar lo que pronto sería uno de los motores que contribuirían al desarrollo del país. Llegan malos tiempos. España pierde sus últimas colonias en América. Se agrava el problema de Marruecos y con el cambio de siglo, el régimen de la restauración se revela inoperante. En noviembre de 1898, tiene lugar la primera Asamblea General de Cámaras de Comercio de España, que abre una nueva etapa. La cita es en Zaragoza. Tras ocho días de trabajo, las Cámaras llaman a que se levante la voz de la protesta contra el egoísta y mortal indiferentismo que impera en la nación. Reclaman soluciones para que nuestra voz se haga escuchar de modo eficaz. Arranca el siglo XX. Se avecina una grave crisis y el agudizamiento de la conflictividad social. Las Cámaras dan un paso más ampliando sus funciones según la ley de bases que las equipara con el sistema continental europeo. Y una vez más, comparten las vicisitudes de un país a menudo difícil, sin perder su fundamento, su esencia y su vocación de servicio. Basilio Paraíso, el regeneracionismo de un Joaquín Costa que se muestra abiertamente cercano a la labor de las Cámaras, la permanente crisis política en el reinado de Alfonso XIII, el estallido social, la dictadura de Primo de Rivera, el advenimiento de la República, los bienios reformista y radical cedista, la guerra civil, la posguerra, Franco, el restablecimiento de la democracia, la transición, el fructífero reinado de Juan Carlos I, el ingreso en Europa, el euro. España progresa y se incorpora al mundo. Sus empresas trascienden al exterior. Mejora la preparación de sus empresarios, la formación de sus profesionales y la calidad de sus productos. El compromiso de las Cámaras de Comercio ha continuado todo este tiempo y ha contribuido a impulsar el país. Se gestionan ferias, se apoya la internacionalización de nuestras empresas, se arbitra y media en conflictos mercantiles, se acercan las tecnologías y la innovación a la gestión empresarial, se apoya la creación de empresas. Hoy seguimos trabajando al servicio de la economía española, proponiendo medidas de estímulo empresarial y representando los intereses de las empresas. Las empresas han pasado 125 años y son muchas las cosas que han cambiado. Hoy el mundo se estremece bajo una crisis económica global. Pero hemos pasado por tantos momentos difíciles y hemos conseguido tanto que las Cámaras de Comercio y la sociedad española no pueden detenerse. Por eso, hoy seguimos más que nunca trabajando con nueva ilusión, comprometidos con la creación de riqueza y empleo por un mejor futuro para España. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 125 años trabajando el futuro www.cámaras de Comercio.org www.cámaras de Comercio www.cámaras de Comercio.org 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 Gracias. 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 Gracias.